En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pidas ya me aportó a mi La mamá de 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 la mamá Ella hace todo por ser tu ciberí y yo voy, voy, voy Se pone caliente cuando escuchen que te reo La curiosidad Me mata y no aguanto, bebé yo te bote, te bote, te di banda y te suelte. Mira como lo mueve, una peli que no sale en dientes. Nelson, tú eres un loco. Hey, 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 hey. Hola. Hola. No. 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 Gracias.